Vuelvo a ver miradas llenas de rabia, ojos empañados y un mar de lágrimas Vuelvo a ser uno más en la tragedia, sin preguntas, solo lastimas Quiero creer en excusas mal inventadas, en sorpresas inesperadas Que no, esta vez no, no me llevan a nada Dime de qué no sirve llorar a los que han muerto Dime de qué no vale ahogarme en tus palabras Dime de qué no sirve confiar si ellos te dan la espalda Dime de qué me vale el rencor que llevo dentro Si el mundo no me cambia Vuelvo a oír sirenas que entienden mis miedos Mil gritos y recuerdos Vuelvo a sentir el valor del desprecio Y el dolor de las vidas que se fueron Quiero creer en excusas bien diseñadas Que alimentan esperanzas Que no, esta vez no, no me llevan a nada Dime de qué no sirve llorar a los que han muerto Dime de qué no sirve confiar si ellos te dan la espalda Dime de qué me vale el rencor que llevo dentro Si el mundo no me cambia Si el mundo no me cambia Me quedo en un banco esperando la llegada De lo que nunca podré alcanzar Dime de qué no sirve llorar a los que han muerto Dime de qué no vale ahogarme en tus palabras Dime de qué no sirve confiar si ellos te dan la espalda Dime de qué no sirve llorar a los que han muerto Dime de qué me vale el rencor que llevo dentro Si el mundo no me cambia Si el mundo no me cambia Si el mundo no me cambia Dime de qué no sirve llorar a los que han muerto Dime de qué no sirve llorar a los que han muerto